¿Qué me enamoró de mi marido? Su sentido del humor, la verdad es muy chistoso, todo el tiempo me hace reír y me hace reír como nadie, entonces eso me fascinó desde el principio y hay que es muy detallista, es muy atento, siempre está pendiente de mí, eso también me parece muy lindo y muy romántico, aparte de que es un caballero. Que si soy romántica, no, soy súper romántica, cursi y detallista, me encantan las sorpresas, o sea, me encanta sorprender, pero no me gusta que me sorprendan, solo de pensarlo me pongo nerviosa, nunca he sido Celestina, lo pueden creer, por eso estoy muy emocionada y también muy ilusionada porque esto es todo un reto para mí, ¿se imaginan? que te están pidiendo que hagas algo que nunca has hecho, así que pueden venir muchas sorpresas, ¿eh? Un lugar romántico para escaparme en pareja, bueno, me encantan los planes de último minuto y me encanta la playa, algo así como que con el mar y la arena, o una cabaña en las montañas, les dije que soy muy romántica. Una cita perfecta para mí es una cita en la que puedo estar muchas horas con la persona, obvio, es una cita con alguien que ya tienes un poquito de tiempo de conocer, porque la primera cita no lo hagan, si imaginan que no les gustó el chavo o que no hubo química y tienen que estar todo el día con él, qué horror, no, no, no. Pero, por ejemplo, la mañana pueden empezar con un brunch, algo rico, después se pueden ir al cine y pueden finalizar la cita, lo mejor en la playa, a la orilla del mar, viendo las estrellas, ¿no? Que si creo en el amor a primera vista, no, creo en la conexión en la primera cita, en eso sí, no sé si es lo mismo, es como que cuando ves a alguien y sientes que hay una conexión, eso sí lo creo y siento que eso fue lo que me pasó con Carlos. Desde la primera vez que lo vi y que nos sentamos a platicar fue como, wow, aquí hay algo. Yo creo que la clave para que triunfe el amor es la comunicación. Bueno, una de las cosas, ¿no? Es súper importante que los dos se cuenten todo, sepan todo y sobre todo que sepan que están en la misma página, ¿no? Para que no te lleves ninguna decepción. Y bueno, si tú le cuentas todo o le dices todo y él se va, es que pues no era para ti y si ahí no había suficiente amor, pues no era la persona. Uno de mis momentos favoritos relacionados con el amor o más especiales, además de cuando Carlos me pidió matrimonio, que no me lo esperaba, como saben, también el día de nuestra boda y todo el proceso de planear la boda, que bueno, era una boda chiquititita, que me pareció súper romántico porque sólo estábamos ocho personas y además de eso, pues cómo se dio todo, ¿no? Fue como que éramos cómplices. ¿Qué significa el amor para mí? El amor para mí significa todo. Yo creo que porque hay amor es que uno se levanta motivado todos los días. Y ojo, no nada más amor hacia tu pareja. Amor por ti misma o por ti mismo, amor por tu trabajo, amor por lo que haces, amor por tu familia. A mí me motiva mucho en lo personal para ser mejor en mi vida profesional el amor a mi familia, porque obviamente quiero darles muchos logros a la gente que más quiero. Una película romántica. La verdad no sé mucho de ver películas, pero una película de amor que me haya gustado mucho fue la de T-Nope Book. Ay, esa me encantó, aunque me hizo llorar.